Hola, bienvenidos a Random Quiz. Adivina qué se inventó primero. Y recuerda, tienes 4 segundos por pregunta. Empecemos. Primera foto. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Foto número 5. A ver si adivinas esta. ¿Qué fue primero? ¡Qué grande el visa! Lindo carro. No crees. Pero a nosotros solo nos encuentras en YouTube. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. ¡Que no me entere que no nos sigues en Instagram! ¿Qué ¿Cuál de estos temazos salió primero? Ya casi terminamos. Última pregunta. ¡Excelente! Completaste el quiz. Ahora fíjate y cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Qué temática te gustaría ver en nuestro próximo video? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para enterarte de cada nuevo quiz. Nos vemos en el próximo Random Quiz.